Hoy vamos a estudiar las líneas del tiempo. ¿Qué es una línea del tiempo? Para representar un periodo del tiempo usamos un eje cronológico o línea del tiempo. En ella aparecen representados los años y los siglos, además de los hechos más importantes que hayan ocurrido en ese periodo de tiempo. Vamos con un ejemplo. Esta es la línea del tiempo de la humanidad y podemos observar cómo en ella aparecen los datos y fechas más importantes. ¡Gracias!